Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otra prueba más de Autoville. Nuevamente tenemos bajo la lupa a un coche 100% eléctrico y es que es obvio que el mercado está girando poco a poco o con relativo ritmo hacia ese lado, con lo cual nosotros también queremos saber todas las novedades y probarlas en ese sentido. En este caso tengo detrás de mí al nuevo Mercedes EQC, el primer coche 100% eléctrico de Mercedes y también el primer miembro de la familia EQ que poco a poco irá creciendo. Como veis es un SUV y eso no es por casualidad, deriva directamente del GLC con el que comparte plataforma, es decir, no es un coche que se haya fabricado partiendo de cero, sino que se ha adaptado partiendo de su hermano de combustión. Mide 4,76 metros de longitud, lo que le sitúa a caballo entre el Jaguar I-Pace, que es 8 centímetros más pequeño, y el Audi e-tron que es 14 centímetros más grande. Visualmente lo vais a diferenciar porque el frontal es totalmente diferente a lo que conocéis hasta ahora. Llama la atención todo este panel negro que agrupan los faros y la parrilla. Un detalle curioso es que los faros están unidos por una fina tira de luz que hace las veces de conexión óptica entre las luces de circulación diurna. Que yo recuerde, no he visto aquí en Europa una solución como esta que una los dos faros. Pero bueno, vamos a lo importante, fijaos qué capó tan grande. Eso es debido a lo que os decía antes, este coche no es un coche que haya partido de cero, no se ha desarrollado desde cero como coche eléctrico, es un derivado del GLC, por lo que aquí debajo antes había un motor de combustión. Y vamos a ver lo que hay ahora. Ahora, abrimos el capó y lo primero que nos vamos a encontrar es una enorme tapa de plástico negra que lo cubre absolutamente todo. Pero si la retiramos, nos encontramos con esta adaptación de un motor de combustión a un motor eléctrico, que lo vemos justamente aquí debajo en este subchasis al que va anclado. Fijaos qué trabajo de ingeniería para reconvertir lo que era antes un coche de combustión en un coche eléctrico. Por cierto, me extraña o me sorprende que no hayan ideado aquí una solución, una especie como de compartimento para meter los cables como sí ha hecho, por ejemplo, Audi con su vetrón, que tiene aquí un pequeño maletero y puedes meter los cables y así tienes más espacio justamente en el maletero. Vamos al maletero y os lo enseño. Es curioso ver, por ejemplo, que Mercedes ha hecho un esfuerzo considerable para dotar al EQC del mismo volumen de carga, los mismos litros de maletero que el GLC. Y eso que tenemos que contar que aquí podrían haber restado espacio parte del motor o las propias baterías. Pero no, el trabajo de los ingenieros alemanes ha sido tan depurado que los dos modelos disfrutan de 500 litros de maletero que con los respaldos traseros abatidos, operación que se realiza de forma muy sencilla, podemos llegar a unos generosos 1.460 litros. La distribución es de 40-20-40, lo que lo hace muy cómodo para transportar objetos largos, como los esquís, sin que pierdas las dos plazas exteriores. Aquí en las plazas traseras hay varios elementos a destacar. Lo primero, que el respaldo va demasiado vertical, con lo cual, bueno, pues en un viaje a lo mejor acabas cansado porque no se puede reclinar, vas demasiado vertical. Eso es un aspecto. Después, en cuanto a las cotas, ahí sí que no hay mucha diferencia con el GLC, lo cual es una buena noticia, ya que tenemos buenos centímetros para los hombros, también buen espacio para las rodillas y solamente en el techo tenemos que hablar de una pequeña disminución debido a que las baterías van justamente debajo y eso, evidentemente, afecta a la medida para la cabeza. Hablamos de unos 5 centímetros. En un GLC tenemos un metro de altura para las personas, para que no se den con la cabeza. Aquí en este EQC hablamos de unos 95 centímetros, que, ojo, tampoco está nada mal, porque yo, que mido un 85, no me doy arriba. Más elementos a destacar que no me gustan. Por ejemplo, este túnel central demasiado voluminoso y es que es innecesario porque tenemos dos motores eléctricos, uno para el eje delantero y otro para el eje trasero, que no están unidos, evidentemente, por nada. Entonces, este túnel central no une esos dos motores, es totalmente innecesario y lo que provoca o produce es que la persona que va sentada aquí en el centro vaya viajando mucho más incómoda porque tendrá que abrir mucho los pies. Por lo demás, aquí detrás hay otros buenos detalles, como la doble salida de aire, cuya temperatura y fuerza se puede regular de forma independiente por 787 euros, grandes bolsas en los respaldos traseros, aquí dos tomas USB tipo C, Mercedes es de las pocas marcas que está dando el salto hacia este tipo de conectores, buenas bolsas también en las puertas para botellas grandes, etc. En definitiva, bien resulta esta zona trasera, salvo por esos dos detalles que os he comentado y que no me han gustado tanto. Vayamos ahora a la parte delantera. Lo que más me llama la atención aquí dentro es esta enorme doble pantalla a modo de instrumentación que es muy configurable. Ya la conoces del Clase A y ha ido poco a poco conquistando gamas como la Clase G de Mercedes, pero en este coche, en este EQC, pues tiene menús algo distintos, son menús que propiamente están orientados a lo que es el sistema eléctrico. Te las voy a ir mostrando poco a poco. Entramos en el menú EQ y aquí tenemos distintos parámetros que podemos ir configurando y también sacando información. En opciones de carga tenemos la búsqueda de las principales o de las más cercanas estaciones de carga que tenemos cerca de donde estemos. Directamente el navegador nos va a llevar hacia ellas. Tenemos también la posibilidad de programar la hora de salida. Tenemos también la posibilidad de cargar hasta un porcentaje X que queramos de la batería. No siempre tenemos que cargar el 100%. Podemos programar que cuando la carga llegue al 90, al 80, en fin, al porcentaje que queramos, se pare automáticamente. Y en corriente de carga podemos también limitar la corriente de carga para que no salten los plomos en nuestra casa. Desde el máximo 6 amperios, 8 amperios, en definitiva, una opción bastante inteligente. Entramos en consumo y aquí podemos ver una gráfica realmente sencilla de leer en la que vamos a ver lo que estamos consumiendo en la parte de arriba y después en la parte de abajo vamos a ver los kilovatios hora que vamos recuperando en nuestra conducción. Tenemos un tiempo de unas 3 horas y después podemos ver aquí a la derecha el promedio. En este caso tenemos 27 kilovatios hora que es el promedio que vamos gastando en esta prueba. Ya digo que este coche es uno de los coches que más gasta en cuanto a electricidad. Pasamos al apartado de flujo de energía y aquí simplemente vamos a ver una foto del EQC con sus dos motores eléctricos, con las baterías en el suelo y bueno, mientras estemos conduciendo vamos a ver cómo la energía se va comportando, cómo va yendo hacia el motor o al revés, el motor va a ir recuperando energía hacia la batería. En definitiva, simplemente es un diagrama en el que vamos a ver cómo funciona el sistema eléctrico del EQC. Bien, entramos en vehículo y aquí tenemos una foto diferente. El coche va a mostrarnos qué porcentaje de aceleración estamos ejerciendo. Según vayamos apretando más el pie derecho, pues la raya va a ir tornándose hacia un color rojo, como diciéndonos o alertándonos de que estamos consumiendo bastante. E incluso, pues el freno también hacia una zona azul, que es la que va a regenerar más energía. Nos da también los datos del climatizador, en este caso el del conductor, aquí el del acompañante. Podemos, por cierto, maximizar esta diapositiva o esta imagen. Nos da también los grados de la dirección, hacia derecha y hacia izquierda. Y también el modo aquí arriba en el que estamos conduciendo. Podemos pasar del Sport al Comfort, por ejemplo, y evidentemente sale ahí detrás. Y tenemos un último apartado, que es el de las instrucciones de servicio. Simplemente nos va a dar información de cuál es el estado del coche. Para una mayor distinción visual, en el EQC las salidas de aire no son redondas como en el GLC, sino que son verticales y horizontales y están acabadas en un oro rosa. Y las pantallas M-Bucks no se ubican justamente desde la izquierda del conductor, sino que están ligeramente desviadas hacia el centro. En el volante tenemos los típicos ya mini touchpad, que, bueno, pues este en concreto, el izquierdo gobierna todos los parámetros que podemos configurar en la pantalla izquierda. Y este derecho, pues obviamente, pues todos los parámetros que podemos configurar y personalizar en la pantalla derecha. También un clásico, el selector de marcha, justamente de aquí, este satélite derecho, el freno de mano aquí, en este botón de aquí. Y bueno, pocas sorpresas más aquí en este interior. Es un Mercedes y eso significa que tiene mucha calidad, que tiene buenos acabados, mucha elegancia y cada vez más, y eso es una buena noticia, tenemos mucha tecnología. Y ahora sí, vamos a ponernos en marcha a ver qué nos dice este EQC. Pulso el botón de inicio y silencio. La mayoría de los coches eléctricos son silenciosos, pero este EQC es absolutamente silencioso. Casi me atrevería a decir que más que un I-Pace y un E-Tron. Cuando se acelera suavemente, prácticamente no se puede escuchar nada de los dos motores eléctricos. Y hay una razón. El departamento, encargado de minimizar el ruido, ha conseguido colocar los motores muy aislados del chasis, colocando varios silent blocks y así eliminar las posibles vibraciones y ruidos que pudieran generar. Hay mucho material aislante entre los motores y el chasis, lo que genera esa sensación tan tremenda, tan absoluta de silencio. A ello también ayuda, por supuesto, las ventanillas que son de serie. Son ventanillas de vidrio acústico que absorbe también el ruido y lo que generan es en este habitáculo una sensación de suavidad, de comodidad, de aislamiento brutal. Bueno, entro ya en faena. Tenemos cinco modos de conducción que se seleccionan desde este botón de aquí, en la consola central. Está el modo normal o confort, que es el habitual para el día a día. Después está el modo eco, que es el que optimiza la energía. El modo max range, que es el que maximiza la autonomía. Y después tenemos dos modos. Uno es el individual o el personalizable. Y el modo dinámico, el modo sport, que es el que va a extraer toda la potencia de los dos motores. En el modo eco hay algo bastante interesante. Hay auténticas virguerías para intentar no gastar tanta energía. Y es que cuando la batería está a mitad de uso, más o menos, por la mitad, pues si aprietas o si aceleras en exceso o hundes mucho el pie derecho, te va a dar unos toquecitos y vas a empezar a notar cierta resistencia para que no sigas pisando el acelerador, para que levantes. Y es algo que es bastante útil. Te das cuenta enseguida de que puedes ir a la misma velocidad, pero levantando un poco el pie. Pero en un coche eléctrico, tan importante es gestionar lo que gastas como optimizar lo que eres capaz de regenerar. Y en ese sentido, este EQC tiene hasta cinco niveles de regeneración en la frenada que se pueden gestionar, que los puedes ajustar desde las levas aquí en el volante. Aquí unas pequeñas levas que en un cambio normal, un cambio de motor de combustión, con varias marchas, pues podrías subir o bajar marcha. Aquí en este caso lo que hace es subir o bajar, ajustar la frenada regenerativa. Hay cinco niveles, desde el que no ofrece ningún tipo de retención, que es el D+, hasta el D- que es el que ofrece el mayor grado de retención. En este punto, la verdad es que casi, casi te puedes olvidar del freno físico, porque simplemente con que levantes el pie del acelerador, pues vas a notar una gran deceleración en este EQC. De modo que, si vas en una carretera de montaña, casi te puedes olvidar del freno, a no ser que aumentes mucho el ritmo. Y en ciudad, por ejemplo, en tráfico urbano, pues con una circulación o con una conducción predictiva o anticipativa, realmente también vas a poder circular sin frenar físicamente con el pie. ¿Ventajas de esto? Pues obviamente que vas a ahorrar muchísimo en discos y en pastillas de freno. Pero este Mercedes también te ayuda a divertirte. Te ayuda a ahorrar, por una parte, pero te ayuda también a divertirte. ¿Cómo? Seleccionando el modo más dinámico, modo Sport, que ahora ya tengo como los músculos tensados y los dos motores eléctricos esperando las órdenes del pie derecho. Y lo bueno es que, pese a las 2,5 toneladas que pesa este EQC, realmente sus 408 caballos repartidos entre los dos motores, pues hacen que se sienta muy ágil, que tenga una respuesta muy contundente y que, sobre todo, a bajas velocidades, cuando pisas el pie derecho a fondo, pues notas una salida espectacular. Como cualquier eléctrico, pero realmente en este EQC, esa sensación de patada en la espalda está más que lograda. Eso sí, cuando ya estás a una velocidad de crucero de unos 90, 100, 120, cuando ya pisas a fondo, la respuesta no es tan intensa, pero es algo habitual en cualquier eléctrico. Las cifras demuestran que este EQC puede ser un coche, un SUV muy, muy dinámico, con unas sensaciones deportivas de verdad. Pasa de 0 a 100 en 5,1 segundos y eso sí, tiene una velocidad máxima que, bueno, no es ninguna locura, son solo 180 kilómetros por hora, pero, sobre todo, os digo que la sensación, la que más os va a gustar, es la de acelerar a fondo desde bajas velocidades, como, por ejemplo, a la salida de un semáforo o cuando te quieres incorporar. Voy a 40, 30 por hora y fijaos qué salida tan espectacular. No obstante, la pregunta es ¿cómo se comporta este EQC en una carretera de curvas o en una carretera de montaña? Bueno, pues, al tener las baterías en el suelo, como todo eléctrico, en este caso, las baterías pesan la burrada de 760 kilos, pues, eso hace que el centro de gravedad siempre se sitúe muy abajo y, al final, eso hace que las oscilaciones de la carrocería en los apoyos fuertes, en una carretera de montaña, no sean tan acusados y, bueno, pues, puedas guiar bastante bien, con bastante agilidad, pues, este EQC de más de 2,5 toneladas. Obviamente, no vas a poder seguir a ningún Porsche 911, sería una locura, porque, al final, las inercias y la física impone su ley, pero es un coche que, realmente, se siente ágil en un asfalto retorcido. Eso sí, como en todo eléctrico, todo llega a tus manos de una forma muy filtrada, ¿no? La información que llega, pues, al final, es eléctrico, es como algo artificial. Y Mercedes intenta solucionar o paliar esto, pues, endureciendo, ¿no? Endureciendo la dirección y endureciendo el tacto del pedal del freno. Por ejemplo, un pedal del freno que, sin duda, para mí, es la parte más mejorable de este EQC. Sabemos que este es un capítulo algo delicado porque pasa en todos los eléctricos y también pasa en los coches híbridos. La primera fase, el primer recorrido de pedal siempre se destina a lo que es la frenada regenerativa, que es en la que no actúan los discos y después, si sigues presionando el freno más fuerte, evidentemente, los discos actúan, las pastillas actúan y lo que he hecho en falta es una mejor transición, ¿no? Una mejor linealidad entre una frenada y la frenada ya física, la de los discos de freno. Me ha pasado varias veces, quizás sea un problema de adaptación, quizás con muchos más días de prueba pues acabaría no sucediéndome, pero lo que me pasaba es que se me acumulaba el trabajo y al final tenía que ejercer mucha más presión en el freno de la que correspondía en su caso y no es una sensación, la verdad, es que nada agradable el tener que de repente notar como que casi casi te comes al delante o como que te estás pasando de la línea de tensión en un semáforo. Pero bueno, ya digo que es una sensación rara, quizás sea por un problema de adaptación, el caso es que echo en falta un poquito de más mordiente en la primera fase de la frenada. Hablamos de consumo, según el WLTP la autonomía va de 390 a 410 kilómetros en función del equipamiento y eso supone un consumo de unos 22,2 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. La realidad siempre es algo distinta y a peor normalmente en este caso es así porque este EQC a ritmos normales a ritmos bajos pues no vas a conseguir una cifra por debajo de los 24 kilovatios hora y eso que no es un mal dato aunque ya os digo que siempre esforzándonos en no abusar del acelerador. Si le das un poquito de rienda suelta vas a estar en torno a los 28, 30 kilovatios hora pero bueno aún así tengo que decir que un Audi e-tron gasta incluso más. Para ponerlo un poco en contexto bajamos eso sí de nivel, bajamos de peso ya no es un coche premium pero es un modelo eléctrico a tener muy en cuenta un Hyundai Kona eléctrico está en torno a los 18, 20 kilovatios hora. Y eso que significa pues que en esas condiciones normales de tráfico de ir con el climatizador encendido y demás pues estaremos cubriendo más o menos unos 300 kilómetros de una forma bueno casi casi garantizada los más austeros quizá logren algo más. En cuanto a la carga el EQC viene de serie con un cargador embarcado refrigerado por agua de 7,4 kilovatios listo para repostar en el hogar y en las estaciones de cargas públicas. Si la toma de carga es doméstica de 3,4 kilovatios vas a pasar más de un apuro porque una carga completa puede durar hasta 30 o 40 horas. Con 7,4 kilovatios en unas 10 debería estar la carga totalmente lista. Esta batería fabricada en Alemania también se puede cargar del 10 al 80% en sólo 40 minutos en una estación de carga rápida dentro de la red Ionity con corriente continua. Mercedes pide por su EQC 77.425 euros al menos en esta variante después en el futuro llegarán otras algo menos potentes y más baratas pero esta cuesta eso aún así es más barata que lo que pide Jaguar por su E-Pace y es menos dinero que el que pide Audi por su E-Tron. Este es un coche que para mí es el más silencioso de todos los que he probado eléctricos también es un coche que ofrece bastante seguridad bastante confianza en carretera tiene un centro de gravedad bajo lo único por lo que yo me pensaría la compra de este coche incluso si entra dentro de mi presupuesto es obviamente por los tiempos de carga si tienes cerca de casa o cerca del trabajo un punto de carga rápido entonces adelante no hay ningún problema incluso si en casa tienes una toma de corriente de 7,4 kilovatios porque sí que vas a poder lidiar con los largos tiempos de carga de este EQC si no es así si lo que tienes en casa es lo habitual 3,3 3,4 kilovatios entonces me lo pensaría más de dos veces porque realmente te puedes ir hasta las 10, 15, 20 horas de carga y eso obviamente va a condicionar mucho el uso de este coche en tu día a día de la vida no 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 ¡Gracias!